La Escuela 218 se llama Leandro Nealem y es la escuela más antigua, es la escuela pública más antigua de San Lorenzo. Supuestamente tiene un acta fundacional en 1890, pero Piacentini, Miguel Ángel Piacentini, que es un historiador acá muy conocido de la ciudad, nos ha dado fechas anteriores donde hay registros de escuelas públicas, de esta misma escuela pública, ya incluso de 1866, un decreto provincial que ya nombra una escuela pública acá en los pavos de San Lorenzo. Bueno, 1890 tiene que ver con que se llame Leandro Nealem por la revolución del parque, que se da en 1890. Y como escuela, al ser la escuela más antigua de San Lorenzo, bueno, tiene miles de historias. Tiene ex-porteros, ex-docentes, ex-directivos que han transitado, que se han construido. Y la anécdota a lo mejor más sustanciosa es que nosotros tenemos el mismo origen que la Escuela Güemes. Porque en realidad la Escuela 218 nace donde está el edificio de la actual Escuela Güemes, pero nace con el nombre de Leandro Nealem, en 1890. Allá por 1926 se inaugura este edificio que es la actual Escuela 218 en Moreno y San Martín. Y bueno, es un edificio muy especial porque tiene un estilo concebido para la época, un neocolonial francés muy bonito y muy característico. Y donde quedó siempre circuncrito a una esquina que está rodeada de plátanos, ¿no? Que en su momento era una forestación excelente. Para el 9 de julio, el 9 de julio es la fecha del 125, se cumplen 125 años. A ver, para decirlo en términos matemáticos, es el centésimo, vigésimo, quinto aniversario. Se hace el mismo 9 de julio, es el acto central de la ciudad, donde participan autoridades municipales, provinciales, y donde, bueno, se festejan el Día de la Independencia y se festejan los 125 años de la escuela. A las 10 de la mañana, en la calle, vamos a cortar la calle, vamos a cortar la Avenida San Martín, y vamos a hacer un festejo especial ese día. No solamente que puede concurrir, sino que nosotros esperamos que concurran. Y de paso apostaría a ser una invitación múltiple, porque al ser tan antigua la escuela, muchos registros por ahí se pierden, incluso los registros orales se van perdiendo, y no vamos a llegar con la invitación formal, o sea, la información con tarjeta a todos.